Nombre de los nombres Atlante Sound Car Amigos de Locos por el Claudio Estamos aquí con Javier Hernández Que él tiene un taller que se llama Atlante Sound Car Ubicado en la ciudad de Tula Aquí en el estado de Hidalgo Javier cuéntanos que es lo que pusiste Aquí en la parte trasera En cuanto a medios Que fue lo que utilizaste Ok si mira Pusimos dos bajos de 700 watts rms De medios primero Vamos de arriba hacia abajo Twitter, medios y acabamos con los subwoofers Pusimos dos medios Dos Twitter No te pongas nervioso Son Twitter de la marca Acción Y dos Crack Audio Dos de la marca mexicana Crack Audio Y estos medios de 8 pulgadas En Crack Audio Son de la serie KTM O son de los de De las de Neodimio Ah ya ok Son de 8 pulgadas De 8 pulgadas Y metiste también 4 medios De 6.5 6.5 Pero dos son Massive Y dos Ginius Ok Aunque a todos les pusiste rejillas de Crack Audio Ajá A muchos les gustan ese diseño de rejillas que sacó Crack Audio Aparte como dices tú Para protección Nunca falta alguien que pase y le pica el cono Exacto Ok en cuanto a los subwoofers Son dos que son rock series Rock series De 12 pulgadas Ahí está Son de 12 pulgadas Recuerdas de que potencia son 750 watts RMS Son de los más chicos que tiene Los más chicos En 12 pulgadas Rock series Doble bobina de 4 ohms Me imagino Y están conectados a 1 ohm A 1 ohm A que amplificador Vamos aquí en la parte trasera Que es donde tiene todo el apartado de amplificación ¿Cuál es el amplificador con el que alimentas los subwoofers? Con un Carbon Audio de 3000 RMS Que es este que está aquí en medio Ahí se ve el modelo Son de los Carbon Audio Que son brasileños Me parece que son esos amplificadores De 3000 watts Para tus dos subwoofers Ahora los otros amplificadores que alimentan El Carbon Audio de 3000 Alimenta los medios altos y medios bajos De 8 y 6.5 pulgadas El Carbon Audio de 1700 watts Alimenta los tweeters Los cuatro tweeters Ok Capacitor Capacitor DbDrive de 10 faradios Ajá Ahí está el capacitor El epicentro de la misma marca de Carbon Audio Carbon Audio Ahí está un distribuidor 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 de corrientes Que es Crack Audio Y el de Billis Que son portafusibles Es portafusibles Con sus debidos fusibles correspondientes Y ahora este aparato ¿Qué es? Cuéntanos Este nos genera 150 amperes Disponibles Para manejar todo nuestro equipo de audio Sin encender el coche Llevamos cerca de 6-5 horas Sin encender el coche O sea para autos de Open Show Funcionan bastante bien Me decías que la unidad principal Es una Alpine De Dean Sencillo ¿Sí? Sí Es una Alpine La más baja de la marca Ahí está Es un Alpine De Dean Sencillo De las líneas más económicas Que tiene Alpine Y por ahí vemos un ecualizador Sí Es un Alpine De la vieja escuela Te ven ahí debajo de la guantera Se ve un ecualizador Que es Alpine Y ahora sí amigos Vamos a ponerles un pequeño demo Para que se den una idea Antes de eso Oye en cuanto al sistema eléctrico Cableado Baterías Baterías Alternador ¿Has modificado algo? Batería AGM Este El cableado Todo es este Carbon Audio Del 0 y del 4 Para las líneas de alimentación El Big 3 solamente No tenemos alternador Modificado Ni nada de eso Ok Muchos autos Con el Pro Big 3 Ganan Bastante Entonces este Esa es una alternativa Para la gente Que no quiere modificar mucho El sistema eléctrico Con un Big 3 Y una batería Un poquito más grande Con eso puede ser suficiente Para alimentar Su sistema de car audio Como este Para Open Show Que lo instalaste Es un Crossfox Crossfox 2009 Ahí está Es un Crossfox 2009 Y ahora sí Vamos a un pequeño demo Para que se den una idea De cómo funciona Este sistema de car audio Forma del nombre De los nombres Atlantis Oh God Chica 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 Chica